Nuestro columnista de política, Damián Gómez, que tuvo un par de faltas justificadas por una gran gripe, lo presentamos al politólogo Damián Gómez. ¿Cómo anda, Damián? Por suerte vivo, que es importante después de todo lo que pasa, ¿eh? Por suerte vivo. Damián, hay mucha gente con esas gripes, la hemos pasado acá también. A mí me parece que es COVID, che. A mí me parece también, porque me arruinó. Mirá que yo soy una persona que no era de enfermarse constantemente, pero esta gripe, y no eran tan fuertes las gripes, esta pegó por todos lados. Cabeza, dolor de garganta. No, o sea, me pasó de todo. O sea, yo que a veces me creo Superman, esta gripe me dejó de la sustitución. Me dejó tirado en cama, me dejó mal y bueno. Pero sí, la tuvieron todos. Todos los que me rodean la tuvieron. No sé si por mi culpa o culpa de otra, o sea, tuve yo, pero bueno. Bueno, tampoco te eches tantas culpas, che. La autopercepción del gobierno, querés ser Superman y caer en la realidad. A esos tres puntos, vamos, pasó cosas. Pasaron cosas mientras tenías gripe. La salida de Posse, el quilombo o lío en Capital Humano y esta última jornada en diputados, las jubilaciones y bueno, el posible veto de mi ley. Sí, yo creo que frente a lo primero, si lo puedo poner como una especie de analogía o una especie de, no sé. Sí, una analogía. Yo creo que lo que estamos viendo ahora es el principio de la fase 2 del gobierno de mi ley. Yo creo que la fase 1 del gobierno de mi ley terminó, efectivamente se le acabó la cuerda a la primera fase porque justamente todo empezó a partir de que tuvo que hacer una reconfiguración de gabinete. Esta reconfiguración fue la salida de Posse y la entrada de Franco. ¿Eso qué te da la pauta a vos? De que claramente se terminó un ciclo. Se terminó un primer ciclo de expectativas positivas de lo que iba a pasar. Nos acordaríamos todos que mayo era como el gran mes de la resignación de la Argentina libertaria, ¿no? Con el pacto, después con el concepto de mayo, después con el consejo, después que no sé qué. Bueno, cuestión que no hubo pacto de mayo y como no hubo pacto de mayo hubiera un movimiento dentro del gobierno. Y ese gran movimiento y esa reconfiguración de gabinete, yo creo que da por terminada esa primera oleada de expectativas positivas del gobierno de Javier mi ley y adentrándose en la realidad, justamente. Porque en esa parte no solo vos tenías que la gobernanza de mi ley ya se estaba separando un poco de lo que era porque vos tenías dos fases, o sea, tenías dos dimensiones del gobierno de mi ley. Un internacional de mi ley posicionándose como el referente internacional de la libertad, del liberalismo, del anarcoliberalismo, como el referente de la ideología global. Y después tenías a lo que lo votamos, ¿no? A lo que lo votamos en el sentido de las mayorías, ¿no? A lo que se votó a mi ley que era ser presidente. Bueno, justamente esa es la otra dimensión de la cual nos hemos dado cuenta que tal vez no estuvo tan involucrado en esas cuestiones. Y eso le dio esa reconfiguración de gobernanza, la cual lo terminó dejando a Guillermo Franco frente a la jefatoria de gabinete y también frente a ser Guillermo Franco ahora como el gran estratega o el que está gobernando realmente, por así decirlo, Argentina. Junto con ese triunvirato de, por un lado Caputo, que se encarga de lo financiero y por otro lado Petovelo, que se encargaría de ponerle el problema más grande de la Argentina que es la cuestión social. Entonces un poco está entrándose ahí en lo que el tema de Franco o Cifoce, bueno, empezó una nueva etapa del gobierno de mi ley. Y ahora, dentro de esa nueva etapa de la que vos hablas, que pone como ejes a Franco y a Petovelo, esto de que está pasando con Petovelo hoy y que parece que está bajo la cama Petovelo, del miedo que tiene con las denuncias, etc., ¿cómo lo ves? Yo creo que se le terminó pasando por encima todo el... Creo que no solo que a Petovelo tal vez le pasó por encima la misma estructura de trabajo que ella agarró, sino que también, por así decirlo, he dicho malamente, se terminaron comiendo todas las cosas que pensaron que ellos iban a liberalizar. Por ejemplo, el tema con los suelos a... Supongo, no quiero confirmar esto por las dudas, ustedes lo confirmarán, de lo más periodístico tal vez, pero el tema de, bueno, los sueldos que se le daban a los funcionarios a través de unos supuestos gnocchi-rackers, que fue uno de los grandes problemas dentro de la estructura de la ley de Petovelo. También que el Ministerio del Capital Humano le dieron tan poca importancia a la cuestión social en Argentina, creo, que terminaron aglutinando la mayoría de dimensiones de la cuestión social en un solo ministerio pensando que ese iba a ser el superministerio que se podía encargar fácil y le terminó pasando por encima la institucionalidad del Estado. No solo eso, sino que también, considerando el hecho de los problemas de alimentos, el hecho que yo creo que es, yo creo que acá es la ruptura, por así decirlo, es la ruptura de la gobernanza del gobierno de Javier Milley y el problema con los alimentos, que eso es lo que termina determinando tal vez el final de la luna de miel. Entonces, la luna de miel no solo le pega a Milley en el conflicto interno, por eso lo tiene que poner a Franco, sino que también le pega a sus ministros que están bajo su ala y sus ministros más importantes. De Caputo ahora no se está hablando demasiado, pero ahora Petro Veloz es la imagen central dentro de la conflictividad social y la ruptura del tejido social acá en Argentina, porque el simple hecho de la pelea por los alimentos, no solo que desestima tal vez la gobernanza, sino que también te termina rompiendo el tejido interno porque no estás entregando alimentos, estás dando vueltas para entregar alimentos que se tienen que entregar. Esto te termina rompiendo, y quieras o no, te termina bajando cualquier tipo de imagen positiva que pueda tener alguien sobre el gobierno de Milley, sobre Milley o sobre sus ministros. Entonces, frente a eso, no solo que haya crueldad en alguna parte, porque estás como dejándole la comida cerca, pero sin que la puedan agarrar, sino que también estás haciendo un problema burocrático donde no lo había, porque no había un problema burocrático, porque se podía hacer lo que ellos querían, podían, si querían, podían evitar todo, pero haciendo las cosas directamente. Entonces, ahí vos tenés, por un lado, tenés una cuestión inmoral para mí, y por otra cuestión de, podríamos decir, de ser desvirtuosos institucionalmente. Seguro, y igualmente también el tema económico se le está desbaratando con un dólar a 1.250 blue, y con los mercados en rojo por la caída de los bonos argentinos y acciones, y realmente está complicado. Es que exactamente eso, también vos tenés que bajó un 30% la construcción en Argentina. O sea, y eso no lo digo yo porque vi un hilo de Twitter, sino que están en las estadísticas del INDEC, por ejemplo. Entonces vos ahí te estás dando cuenta que, a ver, en pos de estabilizar la macro, terminaste rompiendo muchas cosas que estaban funcionando. Porque la macro no te puede, la idea esta de que se estabilice la macro no te puede llevar puesto todo la cotidianeidad de un país. Porque está bien, vos te estás ajustando todo, pero, como el típico ejemplo que está rondando ahora, está bien, yo estoy en mi casa y no pago la luz, no pago el gasto, no pago la comida, no pago los impuestos, no estoy medio ahí, estoy haciendo huega de hambre, qué sé yo, obviamente voy a estar en superávit, porque realmente no le estoy pagando a nadie. Bueno, un poco eso tiene que ver con cómo se está moviendo la economía, porque al fin y al cabo después la economía nacional no difiere mucho también de cómo es la dinámica de una economía doméstica. Obviamente, repito, si no pagas nada, si no pagas para seguir viviendo, probablemente vas a tener superávit, porque no estás gastando en nada de lo que tenés que gastar. Y eso efectivamente es lo que está pasando, por eso los problemas también, del financiamiento de Argentina. ¿Cómo ves el tema? Porque ellos hablan de que los salarios se están ganando de la inflación. No, eso no. Bueno, miratoso de los nervios que me da. Sí, sí. Y resulta que, bueno, salís a la calle y te das cuenta que no, y la gran recesión que hay, ¿sí? ¿Cómo ves esto? Exactamente. Yo creo que se ve porque se ve en dos partes. Una cosa es la economía desde la percepción de ellos, y otra cosa es la economía real. Y esto no tiene que ver con cuestiones ideológicas ni nada. Sino que hay una economía real, hay una economía territorial, que está pasando efectivamente, volvieron en muchos lados, se volvió a dar prioridad y preponderancia a la economía, a activarse una economía popular, volvieron a la feria del trueque. Yo no sé si está bueno que en Argentina vuelvan las ferias del trueque, más allá de que pueda o no ser una buena herramienta de la economía popular. Y después, frente a eso, vos tenés números que a ellos les cierran. Porque como vos no estás gastando, como vos estás ajustando, los números se están empezando a ver en verde. Pero se están empezando a ver en verde porque ellos no ven el componente más importante de la cuestión de la economía, por lo menos de la economía política, que es el costo social. Vos tenés un costo social muy alto, a la par de que vos, en tus números, dentro del proyecto del país que vos, estoy diciendo a Mirey, obviamente al gobierno de Mirey, a vos, esos números se están cerrando porque no es que los aires están subiendo. ¿La inflación puede bajar un poco? Sí, porque nadie compra, porque todos perdieron el poder de compra. Los aires siguen estando igual. ¿Se están cerrando algunas paritarias? Puede ser, puede ser que se estén cerrando. Pero a costa vos tenés todavía un costo social dentro de la economía real que se está arruinando a las familias y a los territorios. Porque el territorio es muy distinto de la computadora que está en el ministerio allá en Capital. El territorio pasa por otro lado. Entonces, esa economía real es la que claramente se está rompiendo. Y a ellos les están dando los números. Puede ser que para el afuera les estén dando los números, desde su perspectiva, desde su metodología. También el tema, bueno, del tema números y el tema de estos jubilados, ayer se dio un hecho significativo que 160 diputados votaron a favor de esa media sanción de la recomposición a jubilados. ¿Es un hecho significativo para el gobierno que le empiece a dar vuelta un poco al Congreso? ¿Es un hecho significativo? También deja, pero la están pasando, o está pasando justo un auto con recatea fondo. Pues, me cayó un toque. Ahí pasó. Bueno, te decía que efectivamente es un hecho. ¿Por qué? Porque primero también demuestra que el poder legislativo en una república tiene poder. Por ejemplo, esto que es incluso en contra de la propia idiosincrasia que el gobierno plantea. Por el otro lado, también tenés, por así decirlo, como una especie de conflicto de la imagen de Mireille, porque automáticamente cuando se votó esta ley a favor del aumento de jubilados, Mireille posteó esas fotos que le gusta subir, fotos de inteligencia artificial, como él siendo un león, y pisando a ratas o matando ratas, no sé cómo era esa cuestión, diciendo que él no va a negociar su estabilidad fiscal. ¿No? Ahora, no sé si trató de ratas a los jubilados, no sé si trató de ratas a los legisladores, no sé, no importa, pero el mensaje va de este lado. No está a favor de la ley, claramente. Y la podría retar si él quiere. ¿Por qué? Porque acá pasa el otro tema. Vos, en nuestro sistema republicano, vos tenés algo que se llama sistema de frenos y contrapesos, que son poderes que tienen justamente el poder legislativo, el poder judicial, el poder ejecutivo, para contrarrestarse entre ellos y para que ninguno tenga más poder que el otro. El presidente tiene el poder de veto, pero se le complicaría mucho más porque a su vez el legislativo puede responder y se podría armar otra vez otro ida y vuelta institucional y de reyes que sería un quilombo. Pero sí es verdad que a lo que me preguntan vos es importante ¿por qué? porque significa que mediante una armonía legislativa vos podés contrarrestar ideas o podés contrarrestar pilares que el gobierno quiere derribar. Por ejemplo, estamos todos de acuerdo que había que aumentar la de los jubilados. Sí, estamos todos de acuerdo que el gobierno no está de acuerdo con eso. También. Pero también esto nos enseña que incluso en contra de que capaz lo que está llevando el gobierno que probablemente siempre es con un costo social alto los legisladores pueden ser una salida siempre y cuando se maneje de la mejor forma posible. Entonces sí, yo creo que es un hito ahora porque está empezando a tener más frentes no sé si en contra pero sí hay más conflictividad en los frentes. Ya pasó la luna de miel ya pasó la primera etapa ahora los legisladores que pueden votar leyes en contra no en contra de los matrimidos sino en contra de tu ideología y bueno y ahora mi ley está empezando adentro a tener conflictos políticos. Por eso repito Guillermo Franco es eso esa clave justamente que buscaba mi ley que no le importa mucho el Estado no le importa mucho la política interna le importa la política internacional es un referente y adentro como dijo Guillermo como no le interesa mucho le aburre Guillermo Franco ahora es el que va a tener que arreglar todas estas mediaciones sí puede ser que Guillermo Franco sea el negociador o lo que sería un presidente en funciones y mi ley como un ministro de relaciones exteriores como un castellero que va sí es que justamente eso sí Guillermo Franco sería la cara de la gobernanza real que debe caer hoy en él que debe ser el tipo más estresado del país pero y que frente a eso no tiene otra correspondencia la incidencia internacional de mi ley y que habrá él es un presidente de Argentina para afuera y de Argentina para afuera es otra cosa de Argentina para afuera es Guillermo Franco ahora el que va a poner tal vez la mediación política y de Argentina para afuera quien va a ser el referente del anarcoliberalismo del neoliberalismo como se quiera llamarlo va a ser mi ley pero en el plano internacional lo doméstico ya no es tan importante para mi ley ahora lo doméstico lo agarra Franco y el afuera lo agarra Franco yo creo que va por ese lado ahora bueno Damien te agradecemos mucho tu tu participación nuevamente y la columna de Empatiendo Barrio esperemos que que haya más hechos significativos para para poder hablar en las próximas semanas siempre hay todos los días ¿no Damien? es Argentina claramente pero nos alegramos escucharte mejor Damien gracias por pasar por Pateando Barrios gracias muchísimas gracias a ustedes bueno pasó Damien Gómez por Pateando Barrios como como es habitual ¿sí? como como nuestra columna